Música Así amanece la comunidad de Artillo, hoy nuevamente inundada de humo del vertedero, de la humadera del vertedero, señores No se ve nada Nosotros sentimos grandes preocupaciones por la situación que se está dando con el vertedero municipal, con esa humadera y que las autoridades tienen que ponerse a usar la solución de esta situación porque esto está afectando a la ciudadanía a todos los comunitarios de diferentes comunidades porque tú sabes que este humo se esparce por toda parte y es tan fuerte ya el hedor el humo tan grande que ya la gente se está apretando y la suerte es que el COVID no está atacando en estos momentos porque mira, si hubiese COVID como había nosotros tuviésemos casi todo muerto Así que llamamos al encargado de medio ambiente del ayuntamiento municipal a los regidores y al propio alcalde a que busquen una solución de inmediato a esta situación No esperen que el pueblo, la ciudad, los campos se le tiren a la calle a reclamarle a ustedes fuertemente la solución de los problemas que nos afectan a nosotros Señores, la vida que se está yendo con esta situación de contaminación medioambiental con esta humareda que sale del vertedero son muchas es mucho los diferentes tóxicos que expira esta humareda porque son diferentes las basuras que tiran en ese vertedero y a la hora que esto coge fuego a nosotros que nos está afectando Así que señores del ayuntamiento municipal tomen carta en el asunto porque ya la ciudadanía no puede aguantar esta situación Así que ya lo saben eviten que tengamos que hacer cosas mayores para que ustedes puedan responder a resolver los problemas de este índole como es la humareda del vertedero municipal